Esta es la historia real de Muñeca Infernal. En primera persona. Me llamo Cristian. La premisa de esta historia puede parecer un reto para chicos. No levantes cosas del suelo. Pero así fue. Me terminé acordando todo hace poco cuando vi la nueva serie de Fito. Todo comenzó así. En 1989, cuando salíamos de un tremendo recital suyo en el Teatro Coliseo, con mi novia de ese entonces. Ella vivía cerca de Viamonte. Estábamos caminando por ahí, cuando junto a un contenedor de basura la vimos. Era una muñeca antigua. Tenía un vestido color ocre, con una desgastada cinta, color amarillo, en la cintura. Tenía un brillo extraño en sus verdes ojos. Su peinado nos recordaba al de Evita. Y por el desgaste de la muñeca, parecía justamente de esa época o antes. Mi novia tenía fascinación por esas cosas. En su cuarto, tenía toda una colección de esas muñecas de pelo extravagante, que no recuerdo cómo se llamaban. La puso en su mochila y fuimos a su casa. Esa noche, nos acostamos. Ella vivía con su abuela. Me acuerdo que a la madrugada me desperté. Fui al baño. De riojo miré hacia el comedor. Allí estaba la abuela, sentada, con un camisón blanco, en la oscuridad. Me apuntó con el dedo y después dibujé en el aire un círculo con el mismo. Yo me limité a saludarla con la mano. Cuando me desperté, iba a preguntarle a mi novia si a su abuelita le pasaba algo. Pero lo que dijo me hizo caer la mandíbula. Me dijo que su abuela estaba en el interior, que si quería podía quedarme, porque ella regresaba al mediodía. Omití aquella escena que vi durante la noche. Eso no era su abuela. Estuve ocupado varias semanas con exámenes de la facultad. Cuando volví a la casa de ella, vi que había lavado y restaurado la muñeca. Ahora parecía inyectada de una extraña vitalidad. Además, me dijo que me fijara de algo. Mi novia sostuvo la muñeca en el aire. Me dijo que me mueva un poco. Lo hice. Con horror, vi que tenía ese efecto en los ojos, como siguiéndote con la mirada. Al rato llegó su abuela con mate y masitas, y al ver la muñeca, dijo que creía recordar ese modelo de cuando era niña. La señora, en ese entonces, tenía 70 años. Era realmente antigua la porquería esa. Esa misma mañana viví otra situación de horror con aquella muñeca. Era costumbre sentarnos en el cuarto de mi novia a escuchar discos de vinilo y tomar mate. Lo que voy a contar pasó en menos de dos minutos, pero no me lo olvido más. Le juro, ella pasó al baño. Yo me quedé mirando la muñeca que sobresalía en una pila con peluches y otras muñequitas. Algo en su mirada me atrapó. En el tocadiscos sonaba una canción de Sui Generis. En un lapso de pocos segundos, la canción comenzó a sonar al revés. Pude oír también un zumbido viniendo de la muñeca, como si tuviesen moscas dentro. Cuando mi novia me tocó el hombro, ya todo volvió a la normalidad. Y Nito no cantaba más. Ese año la abuelita de mi novia comenzó a enfermar. Todo fue muy rápido. Le diagnosticaron demencias en ir temprana. Por eso, yo me quedé a vivir allí con ellas, para ayudarla en lo que necesitara. Yo no sé si mi novia se hacía la loca o no se daba cuenta de que la muñeca de mierda tenía algo. Una noche, estábamos leyendo en su pieza, y vi claramente como la porquería giró la cabeza sola. Pero se lleva todo el bingo. Lo que pasó una noche. La abuela estaba medicada. Pero nos había indicado que le demos media pastilla, y si se comportaba raro, le comencemos a dar una entera. Nos despertamos a la madrugada. Al oír ruido de tijeras, prendimos la luz. La abuelita estaba con una tijera cortando los rulos de la muñeca. Dijo, La nena tiene moscas y piojos en la cabeza. Así no puede asistir a la misa del domingo. Mi novia le sacó la tijera y la mandó a dormir. Yo presentía que algo iba a suceder. Por eso fue que después, oí el débil llanto de la abuela y desperté a mi novia. Estaba tirada en el piso de su cuarto, llorando, con la cara contra el piso. La quisimos subir a la cama y la señora pegó una al arido. Ahí vi que tenía quebrados los dedos de la mano izquierda. Llamamos rápido a emergencias. El doctor nos dijo que la lesión fue por caer con su peso en mala posición. Pero yo no quise creerlo. Poco después, la abuela quedó en un geriátrico. Ahí recién mi novia se dio cuenta de que algo pasaba. Una noche me llamó llorando. Me dijo que escuchaba ruidos en la casa. Yo, que en ese momento estaba en mi casa, pedí un taxi y fui. A la madrugada escuché esos ruidos. Pasos de un pie sin calzado. Y una voz de anciana que tarareaba una canción de cuna. Me levanté. Me asomé por el pasillo. Allí vi caminando a esta vieja de camisón blanco. Inmediatamente después, mi novia gritó. Fui corriendo. Prendí la luz. En el cuarto, estaban todas las muñecas tiradas en el piso. Menos la maldita de ojos observadores. Estaba en la repisa. Sola. Como una reina diabólica, sentada en su sitial. No esperamos mucho. La tiramos a la basura esa noche. Sentimos la casa más tranquila. Por la mañana nos golpearon la puerta. Era un señor al que solíamos darle comida. Perdonen. Esto estaba en su basura. Si no lo tiraron por error, se lo llevo a mi nena. Pregunto por qué la veo muy cuidada. Le dijimos que se la llevara. Quedamos más tranquilos. Pero tiempo después, nos sentimos culpables. La cosa es que nos enteramos de algo. Ese crudo invierno. Una mañana el señor fue a recolectar muy temprano. Vivía en una casilla. Le habían regalado un aparato de calefacción en la iglesia. Dejó a su esposa e hija con aquel aparato. Y él salió al frío. Al regresar, las encontró fallecidas. Por un desperfecto en ese aparato. No esperó mucho y se voló la cabeza con una pistola que poseía. Un vecino que oyó el tiro entró y vio el horrendo panorama. Durante meses, se dijo que él las mató. Pero después, se supo lo del aparato fallido. ¿Vieron cómo son las malas lenguas, no? De la muñeca no volvimos a saber nada. Pero no fue suerte. Con la aparición, seguimos lidiando varios meses más. El fantasma se puso agresivo. Una noche la oímos llorar. Salimos al pasillo y la vimos extendiendo las manos. Abría y cerraba los puños, como reclamando algo. Nos encerramos rápido en el cuarto y no salimos hasta el amanecer. Aquella tensión hizo que terminásemos la relación. Nos tirábamos la culpa de la muerte del pobre tipo y su familia. Una noche no aguanté más. Junté todas mis cosas y me fui. Con el tiempo, pude saber que la abuela había fallecido y ella vendió la casa. Continuamos cada uno con nuestra vida. Al menos, por lo que pude enterarme, ella no sufrió maldición alguna. Yo tampoco. La vi años después, con marido e hijos, y nos saludamos lo más bien. Pero, a finales de ese año, 1989, tuve un aterrador sueño. Era en una época muy antigua. Era yo el padre de una familia muy humilde, clase obrera, con cuatro hijos. La gripe española se había llevado a tres de mis hijos. Nos mudamos de la zona de la peste. Pero la mujer, que era mi esposa, no superó la pérdida de sus tres hijos. Una noche desapareció de pronto. Casi doce horas más tarde me la traen. Ahí me di cuenta que había salido con la muñeca de la que fue una de mis fallecidas hijas. La encontraron desvariando a las afueras de la ciudad. Lo último del sueño fue que el comisario golpeaba la puerta de mi casa. Me decía que habían profanado los restos de mi hija. Con horror iba yo hasta la muñeca. Me temblaban las manos. Con un cuchillo abría la panza de la muñeca. Ahí me desperté sudando. Jamás volví a soñar con todo aquello. Pero ahora que me acordé todo, no dejo de preguntarme si será verdad. ¿Realmente estaba lo que pienso? ¿Realmente tenía una maldición? ¿Qué creen ustedes que había dentro de la panza de la muñeca infernal? Esta historia es real.